¿Qué es el saludo correspondiente a las autoridades nacionales, departamentales, tanto del gobierno del Ejecutivo como del Legislativo Departamental, autoridades militares, policiales, eclesiásticas, compañeros de equipo, público en general? En general, decía eso, ¿no? Hoy es un día de celebración y la importancia de reivindicar días como el de hoy. Hoy nos reunimos para conmemorar una disposición legal, fue eso, justo un 10 de julio de hace 163 años, el Poder Legislativo creaba el Departamento de Florida. Puede ser algunos días más, algunos días menos, algún año más, algún año menos, pero Florida hacía bastante tiempo que ya había surgido como una comunidad. Y desde allí se solicita ese reclamo, esa inquietud de generar este departamento. La Nación, la República, desde la Jura de la Constitución, en el año 1830, se había dado una división política bastante de menos departamento, que venía de la época artiguista. Luego se generan dos departamentos más al norte del Río Negro y uno al sur del Río Negro. Después de la guerra grande y de todo ese conflicto cívico-militar, surge la creación del Departamento de Florida, como decíamos, hace 163 años, mediante la promulgación de la ley 493. Pero Florida, más allá de su límite, es una construcción colectiva, es una sociedad que se basa, y me animo a definirlo, mediante la cultura del trabajo, del esfuerzo y de la producción. Es por eso que hoy me hacía memoria y me parecía interesante destacar esto. Florida es más allá que un territorio. Florida es interior, pero también es ciudad. Florida es juventud y es experiencia. Florida es responsabilidad y es ambición. Florida es exigencia y es dinámica constante. Florida exige a diario, pero también da, brinda, es generosa, es solidaria. Nuestro desafío como gobierno departamental es interpretar cada uno de estos aspectos de Florida, territorio, pero sobre todo de Florida, sociedad. y es por eso que hemos entendido que en esa complementaridad interior y ciudad no hay ciudadanos ni de primera ni de tercera. Y por eso es que hacemos el esfuerzo todos los días para llegar con justicia al interior profundo, pero también a la ciudad capital. Es por eso que en esa conjunción de juventud y experiencia tomamos decisiones constantemente para generar espacios de inclusión, espacios de convivencia, espacios que nos tienen orgullosos, como también lleva la fecha del día de hoy, de la celebración, un 10 de julio, la remodelación a nuevo de algo que es un ícono y es un símbolo para Florida. Es la conjunción de lo público y lo privado, y aquí también saludamos a muchas instituciones privadas, productivas, también instituciones sin fines de lucro que construyen también Florida todos los años. Y ahí está lo que hemos denominado departamento abierto, porque interpretamos Florida como un departamento abierto, en ir y conjugar los públicos y los privados e ir a buscar oportunidades. Pero también, como históricamente hemos experimentado en Florida, recibir olas de inmigrantes que han enriquecido, que no han fortalecido y que han formado lo que hoy nos tiene con mucho orgullo. También es responsabilidad y ambición, y ahí es que la interpretación nuestra desde el gobierno departamental implica esa dicotomía, ser ambicioso en intervenciones, en tomar decisiones gubernamentales que han posibilitado en los últimos nueve años invertir más de 100 millones de dólares, invertir en inversión, en bajar la estructura de un gobierno departamental de gastos desde retribuciones personales que pesen menos a inversión genuina, pura y dura que pesen más. Pero no alcanza y esto sigue. Somos también y lo entendemos que toda esta construcción es simplemente un hilabón de una cadena. Este hilabón se puede interpretar que lleva nueve años, justo ayer en esta administración, cuatro años, y seguramente el año que viene sea otro nuevo hilabón que se genera. Es una construcción, por eso, colectiva, es una construcción acumulativa, histórica, donde debemos tener la responsabilidad que no prime ningún espíritu fundacional. Acá venimos construyendo Florida entre todos, porque es la única manera que sea posible los grandes desafíos a los que estamos inmersos. En una sociedad de hoy, que Florida también lo recoge, la principal característica es la dinámica, es el cambio. Para eso, si no estamos todos juntos, las complejidades son mayores. Por eso hoy me congratulo en estar aquí, en haciendo uso de la palabra en nombre del gobierno departamental, pero poniendo a espacios en esto. Florida lo ha construido toda la sociedad. Florida lo seguirá construyendo toda la sociedad. La mochina que hoy llevamos con honor no es sólo más que la representación de interpretar bien a cada uno y los diversos estamentos de la sociedad para que nos sintamos así. Florida es de todos. Por eso reivindico el 10 de julio la creación del departamento de Florida como símbolo de que Florida va desde Cerro Chato a 25 de agosto, desde Padaso de la cadena en Goñi hasta Chamizo, de este a oeste y de norte a sur. Como hombre del interior me siento en la obligación moral de reivindicar la creación del departamento de Florida. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!